¡Vuelve! Johnny Alexander, ese soy yo Esta noche acabaré con este amor, con este amor Esta noche será el fin de nuestro amor, tu falso error Lo culpable que eres tú por engañar o traicionarme Ahora lloras porque sabes que todo, todo acaba Esta noche llorarás sin que nadie te consuele Esta noche tomaré hasta perder la razón Esta noche llorarás sin que nadie te consuele Esta noche tomaré por el final de nuestro amor TLR Producciones, Chahid El Instrumental Y Johnny Alexander, ese soy yo Esta noche acabaré con este amor, con este amor Esta noche será el fin de nuestro amor, tu falso error Lo culpable que eres tú por engañar o traicionarme Ahora lloras porque sabes que todo, todo acaba Esta noche llorarás sin que nadie te consuele Esta noche tomaré hasta perder la razón Esta noche llorarás sin que nadie te consuele Esta noche tomaré por el final de nuestro amor Esta noche llorarás sin que nadie te consuele Esta noche tomaré hasta perder la razón Esta noche llorarás sin que nadie te consuele Esta noche tomaré por el final de nuestro amor Música 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 Música